El dinero solo puede conseguir Lo material que se puede fundir Lo superfluo que brilla sobre todo No el amor con el que tendrás que vivir Pues no, el dinero no lo compra todo Aunque el dinero sea tan importante Cuando llegan las cosas del amor Deja absolutamente de ser relevante Puedes comprarle un anillo de diamantes Puedes escribirle versos con ribetes de oro Puedes llevarla al mejor restaurante Si no hay amor El teatro termina en el foro El dinero solo puede conseguir Lo material que se puede fundir Lo superfluo que brilla sobre todo No el amor con el que tendrás que vivir Y si dices que amas por el dinero Te estás comportando como un bandolero Te estás vendiendo como un producto Y te conviertes simplemente En un bulto Sin anillo sin cadenas de plata u oro Solo cosas que no se compran con dinero Cosas que no se palpan pero se aprecian Cosas que sí conocen un buen jardinero Sin anillos ni cadenas de plata u oro Solo cosas que no se compran con dinero Cosas que no se palpan pero se aprecian Cosas que sí conoce un buen jardinero El dinero solo puede conseguir La materia que se puede fundir No el amor con el que tendrás que vivir